Los delitos menores tendrán cárcel de un año. Proyecto está a dos debates de ser ley de la República. Estamos hablando del robo del celular, del robo del vehículo, del robo de la bicicleta, del robo de la chaqueta, de los tenis. Les tenemos la reacción del Senado al anuncio del indulto. Queremos el doble gesto de ellos. Buena calificación a la gestión interna del Senado por parte de la Contraloría General. Mejoramos de 85 a 93%. Les tenemos la respuesta de los televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. El senador Jaime Amin busca espacios con sus hijos para disfrutar lo que más le gusta, cantar. Y creo que en toda la familia hemos cultivado como un buen oído, unos más que otros. Esta mujer cambió las armas por una máquina de coser. Les contamos su historia. Mi conocimiento, sí, para que estas otras personas tengan la oportunidad también que yo he tenido. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Los ladrones que a diario azotan a los ciudadanos robando elementos de menor cuantía y que sean reincidentes tendrían un año de cárcel. Porque es que la impotencia de la ciudadanía está en el hecho de ver cómo la policía captura al delincuente y a la semana, a lo sumo, o a veces a los dos días, o a veces incluso al día siguiente, ya lo vuelve a ver en el mismo sitio cometiendo los mismos delitos. Según el senador ponente, de 100 delitos menores, 84 son por reincidentes. Lo que se busca es penalizar el robo de elementos menores a los 90 millones de pesos. Estamos hablando del robo del celular, del robo del vehículo, del robo de la bicicleta, del robo de la chaqueta, de los tenis, todo ese tipo de robos que son los que generan la sensación de inseguridad. El presidente del Senado dijo que este es un mensaje del Congreso al ciudadano del común, quien es el que más sufre por el accionar de la delincuencia día tras día. La persona que reincida en estos pequeños robos se va para la cárcel. La iniciativa pasa ahora a sus dos últimos debates en la Cámara. El programa de cero a siempre se convertirá en poco tiempo en ley de la República y permitirá a los niños y niñas de nuestro país una mejor calidad de vida. De aprobarse como política de Estado el programa de cero a siempre, en Colombia no se tendrían por qué registrar cifras de desnutrición y fallecimiento de niños por falta de alimentos. Este programa no esté sujeto al voluntarismo de cada gobierno, sino que por ley quede establecida una política de Estado que garantice mejores condiciones para el desarrollo de los niños en sus primeros años de edad. Con esta ley se destinarán recursos para que lleguen alimentos a todos los niños en todos los rincones del país. Debe tener unos recursos asignados y todas las instituciones, en este caso a quien le corresponda al bienestar familiar y los demás compelidos, deben de cumplir con esos propósitos. El proyecto ahora pasará a plenaria del Senado, donde va con apoyo de todos los partidos políticos por el bien de los niños del país. Diversas reacciones causó en el Senado de la República el reciente anuncio a indulto de miembros de las FARC por parte del gobierno nacional. Varios sectores políticos celebraron la medida, pero instaron al gobierno a exigirle a las FARC hechos de paz, como por ejemplo dejar en libertad a los niños que tienen reclutados. Que los niños que están hoy incorporados a las fuerzas armadas de las FARC recobren su libertad. Queremos el doble gesto de ellos, porque fue una guerrilla psicópata, fue una guerrilla terrorista. ¿Qué piensa un ciudadano colombiano que está en la cárcel porque se robó una bicicleta o un celular, o porque no pagó los alimentos de sus hijos y lo meten a la cárcel, y ve que al guerrillero que secuestró, que extorsionó, a ese sí le van a perdonar todos los crímenes? Para el Senador Iván Cepeda, este es un buen gesto del gobierno previo a lo que será el cese bilateral y desmintió que las FARC no demuestra de paz. La guerrilla ha dejado de atentar contra los holoductos, se ha dejado el secuestro, se ha anunciado que se va a parar el reclutamiento de gente en sus filas. El Senador Jimmy Chamorro anunció un debate contra el político del gobierno porque dice que la guerrilla continúa su acción a relictivo. Han seguido extorsionando, han seguido boleteando, han seguido llevando a cabo acciones contra la población civil, de manera que eso no es cierto. El vicepresidente del Senado, Alexander López Maya, propuso a la plenaria de la corporación moción de censura contra el ministro de Minas y Energía, ante la crisis que registra el sector energético por cuenta del fenómeno del niño. Según el Senador López, la moción de censura se da porque el ministro de Minas, Tomás González, plantea trasladar a los usuarios la ineficiencia de las empresas de energía con el cargo de confiabilidad. Se ha conformado un cartel de generadoras que está afectando gravemente a los colombianos y el ministro no toma ninguna decisión de intervenir el sector. El gobierno plantea un alza hasta del 6.5% en las tarifas de energía para los próximos tres años, situación que rechazó el vicepresidente del Senado. Y no es justo que después de nueve años de haber pagado ese sobrecosto en la tarifa de energía, terminemos todos los colombianos pagando la ineficiencia del Estado y en este caso del ministro de Minas. Poner ahora una alza temporal en la tarifa, eso es inaceptable bajo todo punto de vista y eso no lo permitiremos, por lo menos este senador votará negativamente cualquier proposición en ese sentido. La ley 17.12 del 6 de marzo de 2014 tiene como objeto la regulación del derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. La última evaluación realizada a la gestión interna del Senado de la República por parte de la Contraloría General destacó a la corporación con el puntaje más alto de los últimos años. Como favorable calificó la Contraloría General de la República la gestión y los resultados obtenidos por la Dirección General Administrativa del Senado. Nuestra gestión administrativa sobre la base de 100 mejoramos de 85 a 93 por ciento. Resultados que para la Directora General Administrativa le aportan a la transparencia del legislativo. Nuestra entidad es una entidad de puertas abiertas y todos tenemos derecho a conocer lo que estamos haciendo. A su turno la Secretaría General del Senado habló sobre el trabajo que realiza en pro de la transparencia. Nosotros contamos con la tecnología, la divulgación en la página web en tiempo real, la publicación de la gaceta en medio electrónico y en medio impreso. Así las cosas tanto la Dirección General Administrativa como la Secretaría General del Senado aseguraron que se seguirá trabajando por un Congreso abierto y transparente. Un paquete de implementación de tecnologías harán parte del Congreso abierto y transparente. La idea es que los ciudadanos interactúen en directo con los senadores cuando ellos estén debatiendo proyectos de trascendencia para el país. La idea es que los ciudadanos en todo el país y solo con Internet sigan desde la página web del Senado todos los debates de las comisiones donde se analizan y debaten los proyectos de ley presentados en el Congreso. La tecnología de hoy permite que en tiempo real los ciudadanos vean de primera mano todos los videos de todas las comisiones de todo lo que está sucediendo en el Congreso de la República. También tendrán la oportunidad de enviar en directo sus opiniones y sugerencias sobre proyectos presentados. La medida en que los ciudadanos estén más involucrados con las decisiones que se toman en el Congreso de la República, la medida en la que haya más transparencia, va a haber más motivación y más factores que van a apoyar y van a ayudar en el postconflicto. La estrategia busca reformar y afianzar la confianza de la ciudadanía en los legisladores. Y el pasado 19 de noviembre, los presidentes del Congreso firmaron un compromiso para una institución abierta y transparente. Compromiso que la directora ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, le dio el visto bueno, recalcando la importancia de la inclusión de la ciudadanía en todos los temas del legislativo. Es un primer paso, es importante, tiene algunos elementos que van a permitir comenzar a trabajar en la dirección de lograr un Congreso más transparente, un Congreso más visible, un Congreso más cercano a los ciudadanos. Y mientras tanto avanza en el Senado el Código de Ética, que pretende nada más que regular la función de los congresistas. El senador Antonio Navarro nos explica. El proyecto de ley constituye el marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria que deben tener los miembros del Congreso. Este código contiene una serie de normas que de no ser cumplidas, el congresista sería creador de amonestaciones, multas y hasta una posible suspensión de su función congresional durante seis meses. Insultar a otro, llegar bajo el efecto de alto ol, o incumplir funciones transgresionales, o recibir dinero por cumplir funciones transgresionales, por votar en un determinado proyecto. Además, el presidente de la Comisión de Ética aseguró que se busca que este código sea aprobado en el Senado antes de que se termine la próxima legislatura. En el ABC de esta oportunidad les contamos sobre la declaración de compromisos por un Congreso transparente. ¿De qué se trata la declaración de compromisos para un Congreso abierto y transparente? Es un pacto donde el Congreso se compromete a facilitar de manera clara, ágil y transparente toda la información que sea requerida por los colombianos. ¿Cuáles son los compromisos del pacto? Se establecen tres estrategias que deben ser implementadas por el Congreso, una de participación activa, otra de integridad y la de transparencia. Con el desarrollo de estas estrategias, los colombianos serán veedores del trabajo legislativo. ¿En qué favorece este pacto a la democracia? Con el pacto se fortalece la política de transparencia, los mecanismos para el control social, el aumento en la participación de la ciudadanía y el acceso a la información del Congreso. Precisamente para conocer más del tema, Carlos Higuita, nuestro compañero, está con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Higuita. Hola, cordial saludo. El Congreso de la República ha suscrito un pacto de transparencia para acercar al poder legislativo con el ciudadano del común. Doctor Luis Fernando Velasco, bienvenido. ¿Y en qué consiste este pacto? Más que suscribir un pacto de transparencia, lo que hemos hecho es una manifestación de acciones que ya estamos adelantando. Por ejemplo, hoy los ciudadanos pueden seguir en vivo y en directo, a través de la página web del Congreso de la República, las sesiones de absolutamente todas las comisiones constitucionales. En la página web está publicado qué tema se va a debatir en cada una de las comisiones. En otras palabras, la transparencia es que si alguien presenta una proposición a un proyecto de ley que interesa a la ciudadanía, el ciudadano sepa quién presentó la proposición, cómo la presentó. Y además, en tiempo real, se sabrá quién está presentando la proposición. En otras palabras, que el ciudadano sepa qué se debate, que el ciudadano sepa qué se decide en el Congreso y cómo votan sus propios congresistas. Esta es toda la información desde el Capitolio Nacional, Carlos Higuita de NS Noticias. Muy amable Higuita y el presidente Velasco. Nuestra directora Azucena Líbano está hoy en Para Contar con el senador Rúzbel Rodríguez. Hace trámite en el Congreso de la República el plebiscito para que los colombianos salgan a decir sí o no a los acuerdos pactados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santo y las Farc. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va ese trámite, senador Rúzbel Rodríguez? Muy bien, pero lo primero que hay que advertir es que el presidente de la República no está obligado a refrendar los acuerdos que se suscriban en La Habana. Esa ha sido una decisión que se ha tomado que, por supuesto, hace parte también de los acuerdos con las Farc. Es necesario llevar a consideración del pueblo lo que se acuerde en esa mesa de negociación. ¿Qué puntos específicos podríamos decir que hay dentro de ese acuerdo? El plebiscito no modifica normas, el plebiscito no modifica la Constitución como la oposición está diciendo. Eso no es cierto. El gobierno del presidente Santos que está adelantando un proceso de paz que va a firmar un acuerdo final con las Farc para que se acabe la guerra. Eso es lo que se ha puesto en consideración o se va a poner en consideración a través del plebiscito al pueblo. Ya finalmente hay un proyecto que usted viene abanderando, el castigo para quienes atenten con ácido a las mujeres. ¿Cómo va ese proyecto y qué va a salir de ahí? Vamos a crear el delito autónomo que castigue a quienes agredan, especialmente a las mujeres y a los menores con ácido. También aumentamos las penas y hemos decidido poner un tope final de 50 años para quienes agredan con ácido y lesionen a las mujeres especialmente. ¿Y usted cree que con ese tope, con esa máxima pena, sí va a haber disminución o por lo menos se va a acabar ese tipo de delitos? A los menores tendrá que ser persuasiva. Quien vaya a cometer esa clase de atropello, esa clase de agresión, lo piense dos veces. Gracias por acompañarnos en el noticiero del Senado. Muchas gracias, Azucena. A usted, muchas gracias a todos. Un abrazo. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Y en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Congreso realizó varios actos para reivindicar lo que es el valor de las mujeres. Con el lema, la violencia es prevenible, yo me uno a ella. Las senadoras y senadores lucieron prendas de color naranja para rechazar toda agresión contra las mujeres. El color naranja que significa alegría, bienestar, esperanza. Durante la plenaria, las senadoras obsequiaron rosas a los hombres como ejemplo de amor hacia las mujeres, pintaron sus labios y escribieron en sus manos mensajes para evitar la violencia. Tenemos que cambiar ese patrón cultural y comprometernos realmente por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Nunca más maltrato, pero también de que las mujeres cuando sean maltratadas denuncien. Según ONU Mujeres, en Colombia la violencia contra el género femenino es preocupante. Cada dos días y medio una mujer es asesinada en Colombia. Una de cada cuatro mujeres revela haber sido víctima de violencia física, sexual o psicológica a lo largo de su vida en Colombia. El evento de rechazo contra la violencia a la mujer fue organizado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso y ONU Mujeres. Los senadores también se unieron a la celebración y expresaron la manera en cómo se puede erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. Yo creo que los valores familiares debemos buscar resaltarlos cada vez más y en eso evidentemente todos somos responsables de que eso suceda como padres de familia. Bueno, realmente debemos arrancar de la educación de los hogares nuestros. De temprana edad valorar a la mujer, los principios del hogar. Con amor, con cariño y entendiendo que la mujer merece el respeto y merece el honor que cualquier hombre debería hacerle. Que la justicia actúe cuando se comete un delito contra la mujer porque hoy eso no está ocurriendo. Empieza por la familia. Yo recuerdo que a mi padre nos decía toda la delicadeza con la mamá, toda la delicadeza con las hermanas. Cuando yo me fui a casar, mi mamá lo decía. Yo se lo digo a mis hijos. En Noticias también nos unimos a esta campaña para decirle no al maltrato contra la mujer. Y le preguntamos a varios ciudadanos en varias regiones del país cómo creen que puede erradicarse la violencia contra la mujer. Y esas fueron algunas de sus respuestas. Así creen los habitantes de Río Bacha, La Guajira, que se puede erradicar la violencia contra la mujer. Desarrollar actividades educativas de concientización. Trabajar mucho desde la familia, desde el colegio, desde la primera infancia. Prestarle la atención de vida a la mujer, a sensibilizarla. En la Puerta al Llano estas fueron las respuestas. Pedagogía, pienso yo. En los colegios, desde la casa viene esto. Hay que endurecer las penas. La mujer tiene que tocarse, quererse, amarse. Demande. Así sea por una cachetada. Métalo a la cárcel de una. Finalmente esto dijeron los barranquilleros. La mujer debe de ser valiente y decir lo que está sucediendo, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo. Poniendo unas penas a todos aquellos que cometan ese como un delito. A la mujer hay que respetarla porque nacemos de una mujer y como tal debemos respetarla. Según la revista Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal, violencia en el conflicto armado, en Colombia cada día son asesinadas tres mujeres, 14 niñas sufren de maltrato y cerca de 50 mujeres son atacadas con agentes químicos al año. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. En la Comisión Primera del Senado fue aprobado el proyecto de ley presentado por la senadora Vivian Morales que busca regular el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Como reconocimiento a su labor realizada desde el Congreso por la Defensa y los Derechos de la Clase Obrera, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia rindió un homenaje al senador del Polo Democrático, Senen Niño. Me siento enaltecido y muy orgulloso de este reconocimiento por parte de los trabajadores y pues mi compromiso total en seguir defendiendo el derecho al trabajo decente y digno. Con la orden del Congreso, el senador Juan Carlos Restrepo condecoró en el grado de caballero al presidente de BBVA, Oscar Cabrera Izquierdo, por sus aportes al sistema financiero colombiano. Este lunes usted podrá asistir gratis al gran concierto de Navidad en el que se presentará Batuta. La cita es a las 4 de la tarde en la entrada del Capítulo Nacional. Los esperamos. El senador Jaime Amín Barranquillero, amante de la música y de la buena lectura, nos abrió las puertas a su casa para contarnos de su vida. Respira, camina y refleja Caribe. Es tranquilo, conoce lo trascendente del cargo que ostenta hoy, pero tiene claros sus límites. No lo debe nunca, jamás, a uno perder de la óptica de que, como lo dice la canción, es un ratico. Estos honores son pasajeros. Su padre, gran consejero, le dijo una de aquellas típicas frases que, sin importar las décadas que pasen, jamás se olvidan, y fue cuando obtuvo su primer trabajo en el sector público hace unos 20 años. No olvides nunca que nada de lo que vas a ver y a encontrar en esa oficina es tuyo. Ni siquiera el verol, aquellos lápices amarillos, ¿no? Todo es prestado. Desde pelado, desde muy niño, le gustó la política y su gran influencia fue su abuelo materno, un antioqueño liberal apasionado por la cosa pública. Un hombre que desde pequeño me hablaba a mí de la historia política del país, de los partidos políticos, del tema del Bogotazo. Todo eso me fue como abriendo una perspectiva a mí de lo que era el mundo de la política, el mundo de lo público, diría uno. Es abogado, con pasos en la Cámara de Representantes y varias administraciones de su departamento atlántico. Esta, su primera vez en el Senado, en la Gran Plaza Nacional, la asume con determinación. Comenta con alegría y orgullo lo numeroso de su familia y la lucidez con la que hoy aún viven sus padres. Tenemos la dicha de que toda la familia está viva. Eso es una gracia de Dios. Ellos, los más antiguos de la casa, siguen siendo como aquel centro de mando. Es una costumbre muy arraigada en mi familia el que todos los días visitemos a nuestros padres. Y con la autoridad y preocupación de siempre. Yo le digo que estamos permanentemente en el monitoreo de mi mamá diciendo, que ya aterricé bien en Bogotá, que me voy a devolver para Barranquilla, que las cosas están más o menos caminando bien. Jaime Amín es riguroso con el estudio y eso Valery y Mateo, sus dos hijos, lo saben muy bien. Y sobre todo es chévere porque es un papá joven, entonces le tengo confianza siempre. O sea, puedo hablar con él, puedo contarle las cosas, me regaña, me aconseja, pero... Joven con canitas. Joven con canitas, así le dicen a mi, canoso. El fútbol, la lectura y la música, sus tres grandes pasatiempos. Yo, a mí desde niño me encantó la música, mi mamá incluso de joven cantaba y creo que en toda la familia hemos cultivado como un buen oído, unos más que otros. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y también lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿cuáles son las prioridades económicas para diciembre? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Perseo Con Con. Tener trabajo remunerado y optar a un programa de vivienda real y no lleno de papeleos. Arroba NAFE 282. Las obligaciones financieras, feliz mañana. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo cree usted que se puede erradicar la violencia contra la mujer? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Desde la Biblioteca del Congreso, Luis Carlos Galán, vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba Paola Holguín. En Colombia, en 2014, 17.966 mujeres denunciaron haber sido víctimas de delitos sexuales. Arroba Juan Diego GJ. Otro debate sobre energía es exagerar. Arroba Mauricio Liscano. Leer el proceso de paz desde el punto de vista de las FARC es equivocado. Hay que creerle al presidente sobre términos de negociación. Arroba Voces RCN. Arroba Tania Vega P. Debemos apoyar policía. Su inconformismo debe ser escuchado. Tenemos obligación de ayudarles. Una desmovilizada de los paramilitares encontró una oportunidad de trabajo y también vida para otras mujeres. Esta es la gente que construye país. Ilando sueños y tejiendo paz es la manera de construir país para Eder Lidia Gariza. Cuando yo tomé la determinación de desmovilizarme fue por algo muy importante que eran mis hijos. Ella quien hace algunos años fue confeccionista de los paras en Córdoba y Urabá. Hace ocho años se desmovilizó y la experiencia que le dio a coser grandes cantidades de ropa la utilizó para montar su propio taller de costura. Cuando ya se da en cuenta que uno era desmovilizado no le podemos dar más trabajo. Fue muy difícil la empresa acá. Entonces ahí es donde tomo la decisión. Donde me dice pero si usted sabe trabajar, usted puede salir adelante. Y ahí es que compro, me liquido de la última empresa donde estuve trabajando que es una empresa de confecciones. Y con la liquidación compro dos máquinas. Una nueva oportunidad de vida que no solo ha cambiado la de Eder Lidia sino la de madres, cabezas de hogar y otras mujeres desmovilizadas que tejen sueños de esperanza. Que sí se puede lograr las metas que uno se proponga. Porque nosotros lo logramos. Mujeres emprendedoras que construyen país con creatividad. Quisiera ser como una guía, como aportar mi conocimiento. Para que estas otras personas tengan la oportunidad también que yo he tenido. Mujeres que cambiaron el ruido de las armas por el de una máquina de coser. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia para destacar como esta, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, está en la cuenta arroba Velasco Luis F. O en la página www.senado.com. Y hasta aquí la información. Les agradezco a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Gracias por ver el video.